El trabajo de nosotros consiste en darle a comer a aquellos necesitados que no tienen. La labor de nosotros más que nada es llevarle la comida a la casa, a la casa de ellos todos los días, de lunes a viernes. ¿Por qué lo hacemos a sus casas? Porque no pueden, los ancianitos no pueden levantarse de sus camas. Hay unos que están en sillas de ruedas, otros que no ven. Entonces, pues esa es la labor que nosotros hacemos. Una asociación civil que les digo, estamos instalados en la colonia Lampasitos, en la calle Nayarit, el número 712. Ahorita estamos con la, próximamente terminar una clínica, eso es lo que sigue. Ya tenemos el 80% de la construcción. Tenemos muchas manos, muchos doctores que están dispuestos a, de todas las especialidades, a trabajar con nosotros. Pero, ¿qué nos falta? Pues el lugar adecuado. Entonces, queremos ir, próximamente, pues, tocar puertas para terminar ese proyecto. El comedor que eres, es lo primordial de nosotros, ese está listo, ese lo terminamos. Con el gran apoyo que de aquí del presidente Berardo y ese equipo que tiene, muy buen equipo. Por ejemplo, agradecerle al ingeniero Serafín Gómez de Comapa, porque él está en cierta forma, está con nosotros también. Todo lo que necesitamos, pues, él inmediatamente pone manos en el asunto y nos resuelve. Aquí, igual, en asuntos religiosos, pues, cualquier situación, vamos con el licenciado Mariano Bueno. Y bueno, pues, ya también, este, por ahí nos apoyen en cuestiones que le pedimos. No, no se nos ha negado. Entonces, agradecerle bastante al presidente municipal aquí y nosotros. Y bueno, seguir trabajando, buscar ese apoyo. Yo sé que hay gentes que, de alguna u otra manera, pueden, quieren aportar algo. Les digo, nosotros buscamos, más que nada, pues, seguir atendiendo a esos ancianitos, porque necesitan, cuando ellos necesitan una medicina, pues, nosotros buscamos la manera de comprarla. Sabemos de antemano que Reynosa se transformó. Se transformó. ¿Por qué? Porque yo soy de aquí, de Reynosa, y conozco mi ciudad. Y he visto cambios por todos lados. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué decir el presidente de Reynosa? Pues, que es una, que fue muy bueno, ¿verdad? Y esperamos hasta el día que salga, que siga haciendo lo bonito por Reynosa.